Lectura de los hechos de los apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaría, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Salmo 121. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Nuestros pies están ya pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma de Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este nuevo día, queridos hermanos. Hoy que recordamos que tenemos la memoria de San Juan de Ávila y nos encontramos con estas lecturas preciosas de los hechos de los apóstoles, esta discusión que hay en torno a los paganos. Recuerde que los paganos eran aquellos que rechazaban al Dios verdadero. No creían en él porque sus prácticas eran otras. Sus prácticas eran totalmente distintas. Eran prácticas paganas, prácticas distintas al pueblo judío. Pero al escuchar la palabra del Señor, muchos se convirtieron y es ahí donde viene la discusión. Deben o no deben circuncidarse. Tienen o no tienen que circuncidarse. Comienza la discusión y deliberan. De eso se trata todo lo que hacen los obispos y los cardenales cuando se reúnen. Hablan temas importantes, escuche bien, no para la estructura. Hablan temas importantes para el bien de los hombres y mujeres y eso queda dentro de la estructura. Que a veces nosotros pensamos que las decisiones que se toman son para estructura. No, para el bien, para la salvación del ser humano. Para eso los obispos deciden, meditan y deliberan temas por este tiempo que hay que discutir. Y es por eso que ha sido muy fuerte todo este tema del sínodo de los obispos en Alemania. Toda la discusión que hubo, pero sobre todo la deliberación de la gente. Y mire, los mismos obispos que estaban a favor de ciertas cosas, pero los laicos que están invitados, grandes teólogas, no estaban a favor de lo que ellos decían. Ellos estaban metiéndose en la estructura mientras que la necesidad del pueblo era otra. Por eso es que las mismas teólogas laicas se apartan de este sínodo diciendo no, no están hablando de catolicismo, están hablando de cosas muy personales, están hablando de deseos muy personales, quieren meter en la estructura, quieren estructurar o desestructurar las cosas cuando la salvación de la humanidad se basa en otra cosa. Mire, esto es importante. Todo lo que se hace en la iglesia es para buscar la salvación del hombre. Todo lo que se busca en la iglesia cuando se reúnen los obispos para el bien de la salvación de los hombres, cuando los laicos se reúnen para el bien de la salvación de los hombres, cuando nacen nuevas comunidades para el bien de la salvación de los hombres, cuando nacen nuevas espirituales para el bien de la salvación de los hombres. Nada es para llenarse de estructuras personales en las cuales yo me siento satisfecho. Ahí aumentamos las normas, las leyes y todo lo que hay y listo, aumentémosle con tal de que la gente no moleste. No. Si se tratara de eso, sería una multiplicación de leyes y de leyes y de leyes que llegaría al punto que la gente queda en el hastío. La gente queda en el hastío y pierde lo principal, lo central que es Jesucristo y la salvación que le ha traído a la humanidad. Querido hermano, esto es importante para que nosotros podamos entender de que solamente unidos a Cristo, solamente unidos a la vid vamos a dar fruto. Solamente unidos a la vid vamos a dar fruto. Y unirse a la vid significa descubrir qué es lo que la vid necesita. Mire, ¿qué? Perdón, ¿qué es lo que el fruto necesita? Sin la vid el fruto se seca. Separado de la vid el fruto muere, pero la vid sabe lo que necesita el fruto y con eso lo alimenta para que dé vida. Lo mismo es lo que sucede cuando se tratan y se deliberan temas de la fe. Se busca la salvación de la humanidad. Se busca el alimento para la humanidad. Se busca el poder alimentar y dar vida al fruto de la iglesia que son los laicos, a la humanidad hambrienta de Cristo y necesitada de Cristo. De eso se delibera, de eso se discute. Y a veces son temas tan delicados que si no se los trata bien podemos dañar el fruto. Sin la vid no existe un fruto. Necesitamos hacer las cosas según lo que Jesucristo busca para toda la humanidad. La salvación. Dice la palabra que él murió por todos. Él no vino a condenar, vino a salvar. Él murió por todos. Así que solamente unidos a la vid vamos a hacer cosas que den vida y vida en abundancia. Solamente unidos a Cristo es donde los frutos van a crecer. Olvidar esto es olvidar lo principal. Olvidar esto es olvidar para que existen las estructuras. Olvidar esto es olvidar para que hay todo un sistema organizado dentro de la iglesia. Olvidar esto es olvidar que sin Cristo no podemos vivir. Aquel que se olvidó de eso se perdió. Aquel que cree que el cristianismo es como una aspirina que tiene que tomar cada vez que viene el malestar. Ay, ahora estoy sufriendo aspirina. Ay, ahora me duele algo. Aspirina. Ay, ahora tengo dolor de esto. Tu aspirina no. Cristo no es eso. Cristo no es tu aspirina. Cristo es tu salvación. Cristo es el único que te salva. No es algo que calma tus penas. Es el que salva al ser humano de todas sus penas. Amén. Quiero invitarte a que juntos podamos unirnos en oración. A que juntos podamos clamar al único que salva, al único que libera Jesucristo Señor y Salvador. Bendito Señor en la oración queremos como el fruto abrazarnos a la vida. Querido Señor, amado Cristo, en la oración queremos aprender a abrazarnos de ti, nunca soltarnos. Abrazarnos de tu grandeza, de tu ternura, de tu amor. Abrazarnos de la salud que brota como ríos de agua viva de tus palabras. Beber de ellas, nutrirnos de ellas para que así podamos ser fruto dulce y agradable para este mundo. Para que así nuestra vida llena de amargura sea endulzada por los nutrientes de la vid que es Jesucristo. Sea endulzada por la palabra que es Jesucristo. Sea endulzada por el cuerpo santo que es Jesucristo. El vino santo que embriaga de felicidad al mundo cuando descubre la salvación en Cristo. Que embriaga la humanidad de gozo cuando descubre la salvación de Cristo. Que embriaga de esperanza la humanidad cuando descubre la salvación en Cristo porque este mundo no te da ni esperanza ni salvación. Bendito Jesucristo, que abrazados a ti podamos retornar a ese gran momento en el cual la criatura se siente parte de su creador y no se aleja de su creador. La criatura se siente protegida y vive protegida por aquel que la ha creado. La palabra creadora, la palabra redentora y la palabra sanadora. Y al sentirse seguros en ti, bendito Señor, nunca más nos apartemos. Nunca más nos apartemos de la vid verdadera. Nunca más nos alimentemos de otras vid que no son las verdaderas. Nunca más quitemos la mirada del único que sostiene nuestras vidas y del único que podrá sostenerla hasta el final de los tiempos. Bendito Jesucristo, sé la vid de mi vida. Sé el sostén de mi vida. Sé la redención de mi vida. Solamente tú, Señor, para hacerlo. Solamente tú para salvarme. Solamente tú para entregarte en una cruz y decirme que por tus llagas soy sano. Solamente tú. Solamente tu amor. Y en tu amor está la respuesta que mi corazón grita cada día por ser libre y por ser sano. Gracias, Señor. Bendito seas en este día. Te glorifico y te adoro con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi mente. Amén. Quiero darte gracias por recibir cada día esta santa predicación, esta enseñanza sencilla en la cual tratamos de enamorarnos más del Señor. Te invito a que puedas compartirla. Comparte a todos tus contactos. Puedes compartir la preica y la oración completa. Puedes compartir solamente la oración para aquellos que están en la clínica, para aquellos que están postrados, desanimados. Puedes hacer con este material todo lo que necesites para bien de los demás. Dios los bendiga y tengan un gran miércoles. Dios te salve, María. Bien, nadie te desgracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores. Y ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios le apague al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los cielos y en los cielos. Amén.